Tengo en la memoria Tengo en la memoria Tengo en la memoria ¿Qué tal? Creí que ibas a llegar más pronto Bueno, es que tuve unos contratiempos Y por eso llegué un poco retrasado Mucho ¿Qué te pasó? Creo que estabas llorando No Tengo una pequeña infección en los ojos Una infección que se hace una alergia De esas que son muy buen pretexto para los que lloran mucho, ¿verdad? Tienes razón A ti no te tengo por qué mentir Porque eres como mi hermano Y sí lloré porque... Porque estoy muy emocionada, Rodolfo ¿Por qué? Porque Iván salió de la cárcel ¡Eso sí es una buena noticia! ¿Pero cómo lo supiste? El papá de Iván Octavio Me llamó al celular y me lo dijo Finalmente se hizo justicia Finalmente Estoy seguro que ya los problemas de Iván se van a terminar No, no creas Ahora él tiene que comprobar que es inocente Todavía le queda un largo camino que recorre Decidí poner el dinero en tu cuenta para que le puedas pagar Al licenciado García Así tú le puedas dar un cheque tuyo, no hay ningún problema Como tú quieras, Raquel Gracias Muchas gracias por haber sacado a mi hijo de la cárcel No sé qué decirte No tienes que decir nada, doctor Pero tengo que hacerlo El problema es que precisamente yo Un viejo periodista que... Acostumbrado a manejar las palabras Ahora es... No encuentro la expresión correcta Lo importante... Es que Iván... Ya salió de la cárcel Raquel... Hija... Por lo que has hecho Me atrevo a hacerte una pregunta muy personal Todavía estás enamorada de mi hijo Has dado vueltas y vueltas Me has contado toda tu historia Con las cosas que provocaron La separación entre ustedes Pero no me has contestado Si todavía amas a mi hijo Bueno, porque... En realidad lo que estoy haciendo es... Evadir la pregunta, pero... Está... A ti no tengo por qué mentirte y... Tampoco tengo que evadir nada Exacto Sí lo amo, Octavio Lo amo con toda mi alma Lo amo... Como la primera vez Y bueno, gracias al tiempo Que me ha ayudado a superar la pérdida Esa locura de vivir Lejos de... De mi gran amor Porque Iván es... Es mi gran amor Es ese amor tan... Inmenso y maravilloso que... Que uno... Vive solamente una vez Es ese amor... Profundo que a la vez... Duele Porque duele mucho Porque el amor a veces es cruel Pero vale la pena Vale todo por amor Claro que lo vale Porque el amor te hace sentir vivo Y él me ha ayudado tanto Y tengo... Tantos recuerdos bonitos con él Me ayudó en... En los problemas con mi hija En la pérdida de mi ex... De mi ex marido Con la muerte... De mi padre Y con... Toda mi vida Y... En fin He pasado momentos... Tristes Pero también momentos... Maravillosos ¿Quieres que te sirva un jugo? ¿Un café? ¿Algo? Claro Por favor No se lo vayas a decir Iván No le digas que sí Que lo amo Que sueño con él Que lo deseo Que es el hombre de mi vida Que es lo más hermoso Que Dios me regaló No se lo vayas a decir Por favor Ese será nuestro secreto Prométamelo Octavio Por favor Confía en mí Pero por qué no tratas De hablar con él Quién sabe Si por esa misma relación Que existió entre ustedes Tal vez logren entenderse de nuevo No, no, no No, porque bueno Él ahora está con Elena Y Elena es una mujer maravillosa Y... Creo que él está feliz Y... Yo no me quiero interponer ¿Podemos volverlo a hablar? Tú no estás entendiendo Ya no hay nada más Entre nosotros Iván, por favor Por favor No puedes terminar Todo No se trata de Elena No se trata de nadie Se trata de nosotros dos Yo te amé a mucho ¡Yujú! Raquel ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien ¿Y tú estás pensando en Iván? Después de... Lo que te dije que... Se lo debíamos todo esto a él Ya no le debemos nada, Iván Raquel Creo que ustedes dos Tienen que hablar Después de todo Han vivido muchas cosas Don Cándido Y yo creo Que no tenemos nada más que hablar Que ya vivimos Todo lo que teníamos que vivir Entonces ¿Por qué no tratas De convencer a tu corazón De todo esto que me estás diciendo? Raquel ¿Me interrumpo? Así es Acá 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 Gracias.